La ajedrecista o cañera Gisela Angarito ocupó el segundo lugar en los Juegos Universitarios Regionales en Yopal, Casanare, en la categoría femenina modalidad ajedrez clásico y tercera en la modalidad blix relámpago, demostrando desde muy niña sus amplios conocimientos en el juego ciencia y ratificándolo ahora como universitaria. En la disciplina de tecondo, Angie Fernanda Ruedas es campeón en la categoría más 73 kilogramos y Juan Carlos Molina Morales, subcampeón en la categoría menos 54 kilogramos. Ahora esperan representar la zona en los Juegos Universitarios Nacionales en la ciudad de Tunca en el mes de octubre.